Y la Asamblea Nacional por unanimidad aprobó el incremento de penas que se derivó de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Novoa. Entre estos para delitos como el terrorismo, asesinato, sicariato y secuestro exorsivo. Es oficial, la Asamblea Nacional aprobó los cambios que fueron aceptados por los ecuatorianos a través de la consulta popular. Y con ello en el país hay sanciones más fuertes en algunos delitos. Por asesinato, la pena privativa de libertad va de 26 a 30 años de cárcel. Por sicariato, la sanción será entre 26 y 30 años de prisión. Por secuestro extorsivo, la modificación establece una pena que va de 13 a 16 años. Y si existen agravantes como la muerte de la persona, la pena que se aplicará será de entre 26 y 30 años de reclusión. Los operadores de justicia recibirán los instrumentos legales para que, con el incremento más alto de las penas, podamos reprimir las conductas que en contra de los ecuatorianos la delincuencia esté ejecutando. Por producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, la sanción irá entre 13 y 16 años de cárcel. Por tenencia y porte no autorizado de armas de uso privativo de la fuerza pública, la condena irá entre los 10 y 13 años de cárcel. Y cuando es porte, la pena va de 19 a 22 años. Es una graduación en base de lo que constitucionalmente llamamos la proporcionalidad. Por terrorismo, la sanción será de entre 19 y 22 años de privación de la libertad. Y cuando por esto se produzca la muerte de una o más personas, la pena privativa de libertad será de entre 22 y 26 años. Creemos que se ha respetado dentro del informe para el segundo debate lo que ya fue aprobado por la ciudadanía el 21 de abril. Se incluyó además que por minería artesanal la sanción será con pena privativa de libertad de entre 13 y 16 años. Habrá que demostrar que se trata de minería ilícita. Cristian Hidalgo, TC Televisión.